Buenas tardes, después de esa divertida introducción de Rogelio Expensas, de mi reputación profesional, les quiero dar pues la sincera bienvenida y agradecimiento por estar acá. Aquí están las empresas más visionarias, en un país visionario, en un país que se ha caracterizado toda su historia por innovar. Continuamente cuestionamos en Costa Rica innovación, y eso lo medimos en términos de patentes y otros criterios. Y tal vez ahí no hay tanta innovación, pero si miramos nuestra historia, en Costa Rica hay muchísima innovación. Como país hemos decidido innovar desde siempre. Hace 170 años decidimos hacer la educación pública obligatoria para toda la población, incluyendo mujeres. Eso en ese momento era absolutamente disruptivo, era romper un paradigma, era romper el status quo. Hace 70 años abolimos el ejército, en plena carrera armamentista, después de una primera guerra mundial. Eso fue disruptivo, eso fue visionario, eso nos ha permitido tener la democracia más antigua de América Latina. Hace unos 40 años, 50 tal vez, empezamos a creer que invertir en sostenibilidad tenía sentido. Nos posicionamos como un país verde, empezamos a mirar al ecoturismo. Hoy somos reconocidos a nivel internacional por eso, aspiramos a ser el primer país carbón neutral del mundo. 99% de la electricidad de Costa Rica viene de una fuente renovable. Casi la mitad del territorio nacional está protegido, sea un parque, una reserva, una finca con pago de servicios ambientales. Eso es, señores y señores, absolutamente revolucionario, disruptivo, innovador. En Procomer, como agencia de promoción del comercio, una de nuestras responsabilidades es leer el futuro. Tenemos una guala de cristal y la usamos para ver hacia dónde va el mundo. ¿Por qué? Porque hacia dónde va el mundo es donde están las oportunidades. Y esas oportunidades o el éxito de este país y de ustedes empresarios, depende de la habilidad que tengan para anticipar esas oportunidades, anticipar esos cambios globales, anticipar esas disrupciones que están ocurriendo en la actualidad. Otros países ya lo han hecho, han sabido leer hacia dónde va el mundo. Irlanda casi cuadriplicó su ingreso per cápita en 50 años. Tuvo una estrategia de atracción de inversión extranjera directa, de educación. Corea del Sur, en una generación, pasó de ser un país receptor de ayudas, a ser un país donante. Triplicó su ingreso per cápita y hoy Corea del Sur es una superpotencia en muchos ámbitos. Entonces, nosotros en este país tenemos que igual saber leer qué está pasando en el mundo para adaptar nuestra política pública y nuestra estrategia empresarial. Primera gran mega tendencia, la explosión demográfica. No es trivial, no es la misma siempre. En 10 años, la población mundial va a aumentar lo que tardamos los últimos 300 años. Esto es 1.500 millones de personas más en el planeta. 1.500 millones de personas más que se tienen que alimentar, que se tienen que vestir, que tienen que tener una casa, que van a consumir, que van a tener un teléfono. Pero no son sólo números absolutos, también es el tipo de explosión demográfica que estamos viendo. Estamos viendo un aumento acelerado en la clase media a nivel mundial. Eso es lo que significa que hay más poder adquisitivo para los bienes y servicios que ustedes están produciendo. Es una población mundial que se sigue mudando a las ciudades. Por semana, millón y medio de personas se pasan a las zonas rurales a zonas urbanas. Entonces, a la hora de diseñar nuestros productos, nuestros servicios, nuestros empaques, nuestra comunicación, nuestro mercadeo, tenemos que tener en cuenta esto, que es una sociedad cada vez más urbanizada. Esa es la primera. La segunda gran megatendencia que estamos viendo en el comercio internacional es en relación a los cambios en los centros de gravedad del comercio. ¿Qué significa eso? Antes, hace 40 años, el 70% del comercio mundial era norte-norte, entre países del hemisferio norte y países del hemisferio norte. Hoy se ha balanceado. Una tercera parte es norte-norte, una tercera parte es norte-sur, una tercera parte es sur-sur. ¿Qué significa eso? Que los nuevos mercados para Costa Rica no necesariamente están en el norte. Seguirán estando en el norte, muchos mercados. Pero el crecimiento va a estar en el sur y va a estar en otras regiones no tradicionales o no exploradas por este país aún. Ya existen las condiciones, la logística, los tratados de libre comercio que facilitan estas relaciones sur-sur. Tercer gran megatendencia que estamos viendo, la economía de servicios. Costa Rica es el mejor ejemplo de esa evolución. No significa que el sector bienes va a dejar de crecer o que se va a contraer, pero significa que la economía de servicios está creciendo a una velocidad más acelerada que la economía de bienes. Esto es el comercio mundial. Crece más el comercio de servicios que el comercio de bienes. Cuarta gran megatendencia. Hemos hablado durante décadas de las cadenas globales de valor. Y Costa Rica es un ejemplo exitoso de país integrado a cadenas globales de valor, gracias al régimen de Zona Franca y todas las multinacionales que tenemos acá. Sin embargo, la tendencia reciente es hacia las cadenas regionales. No tanto globales, sino regionales. Las globales seguirán existiendo, pero cada vez más vemos los países generando alianzas, núcleos, dentro de lo que se conoce como la teoría gravitacional del comercio, que significa básicamente que los países hacen comercio o hacen negocios con los países vecinos. Es el mismo caso para Costa Rica. Después de Estados Unidos, Centroamérica es nuestro principal mercado. Y después el Caribe. Eso seguirá siendo así y cada vez más porque es muy posible que empecemos a ver acuerdos y alianzas públicas para potenciar esto. Lo vemos, está comprobado en otros países, donde las relaciones intrarregionales cada vez son más potentes. Otra mega tendencia, las certificaciones. Estas certificaciones se posicionan desde el punto de vista que es para proteger al consumidor, pero muchas veces significan una barrera no arancelaria para el comercio. Si una pyme no tiene una certificación, no puede entrar. Si una empresa agrícola no tiene un global gap, no puede entrar a Europa. Si una empresa industrial no tiene ISOs, no puede entrar a los mercados. Si una empresa de alimentos no tiene el HCCF, no puede entrar a mercados. Entonces, cada vez más las certificaciones van a ser requisitos de ingreso a nuevos mercados. Empresas licenciadas están dando un paso importantísimo en esos procesos de certificación. Una empresa que cumple con los valores de la marca país, excelencia, innovación, sostenibilidad, progreso social y origen costarricense, ya tiene un camino adelantado. Y eso lo estamos viendo en términos prácticos. Condiciones de acceso a los mercados mejores, condiciones de financiamiento mejores. La marca país es para eso. Es verdaderamente gratificante ver cómo en cinco años la estrategia ha ido rindiendo sus frutos. Costa Rica ya no es solo un destino turístico. Por supuesto, tenemos playas, montañas, volcanes maravillosos. Pero también es un destino para ir a invertir. También es un destino al cual mirar para comprar productos de altísima calidad. La marca país cumple dos objetivos. El objetivo de posicionamiento internacional, cómo queremos que nos vea el mundo, cómo queremos que nos perciba el mundo. Y el objetivo de competitividad país. De qué manera elevamos los estándares de las empresas. Primero las grandes, hoy acá hay muchas grandes, pero después las pymes, siguiendo el ejemplo de las grandes. Al final, el resultado es un tejido empresarial más competente, más sofisticado, más profesionalizado. Siguiente gran mega tendencia, lo que se conoce como la cuarta revolución. La revolución del conocimiento. Y de aquí degeneran muchas otras cosas. La economía compartida. ¿Cuántos hoteles tiene Airbnb o cuántas habitaciones tiene Airbnb? ¿Propias en su empresa? Ninguna. ¿Cuántos carros tiene Uber? Ninguno. ¿Cuántos contenidos produce Facebook, que es la mayor plataforma de contenidos del mundo? Muy pocos. Todo es economía compartida. Y en todos los verticales, financiero, retail, etc. Vemos un mayor crecimiento de las economías compartidas. Ya no se usa tener la propiedad del activo, se usa compartir el uso del activo. Internet de las cosas. 50 billones de dispositivos conectados en los próximos años. Y eso genera oportunidades en materia de inteligencia artificial, de Big Data, robótica y automatización. También es una amenaza, sí. ¿Se van a destruir millones de empleos? Sí. Pero se van a generar otros tantos millones de empleos. Y ahí es donde Costa Rica tiene que tener la visión para estar anticipando estos cambios globales que se van a dar, nos gusten o no nos gusten. Y por eso, las herramientas de marketing digital, y a esto pues, tanto Rogelio como Dan se van a referir más adelante, tienen su sentido. Si algunas de esas empresas fueran países, vean dónde estaría en términos del ranking mundial. Facebook es más grande que China y que India. Siguiente gran mega tendencia, no es moda, es una realidad, la equidad de género y la inclusión de la mujer en el comercio internacional. Cada vez vemos una mayor presencia femenina, lo cual, por supuesto, es positivo desde el punto de vista social, pero además es indispensable desde el punto de vista económico. El hecho de que la mujer se incorpore al comercio mundial no es un beneficio para las mujeres, es una responsabilidad de las mujeres, porque necesitamos la presencia de las mujeres cada vez más con el objetivo de generar mayor prosperidad y mayor dinamismo. Aquí hay algunos ejemplos. El segundo es verdaderamente interesante. Hay estudios que establecen que la presencia de mujeres en puestos gerenciales aumentan un 15% de la rentabilidad de las empresas. Y a nivel país lo mismo. Los países que más tienen inclusión de la mujer en sus economías, están más altos en los índices de competitividad. Es una relación causa-efecto. Y por último, la séptima megatendencia es la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad no en términos exclusivos de naturaleza ambiental. La nueva sostenibilidad es lo que se conoce como las tres P's. En inglés, people, profit y planet. En español podríamos decir personas, plata y planeta. Aplica también. Es una sostenibilidad moderna. Es una sostenibilidad que busca la humanización de los negocios. Y esa es la sostenibilidad que ustedes, empresas, licenciadas marca país, y nosotros debemos apostar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.